Jorginho ahora mismo es uno de los futbolistas más codiciados del mercado. El jugador de 30 años quedará libre este verano y tiene una propuesta del Barcelona. El Barça ya dejó claro públicamente que irán con todo para fichar a jugadores gratis y qué mejor que un futbolista de la clase de Jorginho. Según Tutomercato, su agente se reunió con el Barcelona y parece que tienen buena relación, pero no decidirá nada hasta principios del siguiente año 2023. Quiere tomarse el tiempo para tomar la mejor decisión posible. Por cierto, en Francia están molestos con Lionel Messi y Neymar, ya que luego de aplastar siete goles a dos al Maccabi Haifa, ambos cracks se fueron directamente al vestuario y no celebraron la victoria con la afición en el Parque de los Príncipes. Creen que deben tener un gesto con la afición, quedarse a aplaudir y caminar por la cancha agradeciendo a los que están presentes, en especial a los niños, que son felices con verlos. Parece que el caso Neymar ha llegado a su fin. El juez consideró que no existió delito en el fichaje de Neymar, por lo tanto, ha sido declarado inocente junto con todos los acusados, como Bartomeu, entre otros. Después de esta decisión, Neymar mandó un mensaje en redes sociales. «Cree en ti mismo y Dios te mostrará lo fuerte que eres», escribió el delantero brasileño del PSG. Javi Simons, centrocampista del PSB, es uno de los jugadores de moda en Europa. El ex jugador del Barcelona ha explotado en el club holandés, donde ya suma diez goles y cuatro asistencias en 19 partidos. Pues bien, le ha mandado un dardo al Barcelona. Créeme, en el Barcelona no se trabaja mucho en el gimnasio, se trabaja con el balón, pero no en el gimnasio. Cuando fui al PSG, descubrí que allí trabajan en el gimnasio. Vi las diferencias directamente. La liga francesa era muy física, aseguró. Raúl, técnico del Real Madrid-Castilla, está feliz y no tiene en mente salir del cuadro blanco. El Schalke 04 de Alemania le había hecho una oferta importante, pero la rechazó. Su intención es seguir creciendo como entrenador con la esperanza de algún día llegar al primer equipo. Te dejamos la pregunta del día. ¿Crees que llegue al primer equipo del Madrid una vez terminando el ciclo de Ancelotti? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Detienen al ladrón que robó en la casa de Karim Benzema. La policía francesa ha detenido al presunto culpable de entrar en la casa del Balón de Oro. Se trata de un ciudadano francés de 22 años, sin ningún antecedente criminal. La policía tiene identificados a otros ladrones de casas de futbolistas y es cuestión de tiempo para que también los arresten. Nervios, timidez, vergüenza. A veces uno piensa que no sabe si uno está en el lugar indicado. Capaz no soy tan bueno como todos los que están en este vestuario. Han ganado tantas cosas. Me sentía inferior. Soy un extraño. No sé si juego fútbol tan bien como ellos. No me la creía. Ahora me lo creo. Fue lo que respondió Fede Valverde cuando le preguntaron qué pensó en su primer día en el Real Madrid. Eden Hazard no marca ni asiste con el Real Madrid desde principios de septiembre. El delantero belga corre el riesgo de no ser titular en Qatar. Ha perdido totalmente su magia y ya tiene casi 32 años. Su valor de mercado ha caído hasta los 10 millones de euros. Solo una buena actuación en la Copa del Mundo podría sacarlo del hoyo en el que está. Si no hace un buen mundial, lo veremos vistiendo otra camiseta final de temporada que no sea obviamente la de Real Madrid. Luis Enrique, seleccionador de España, ha dado la prelista para el Mundial de Qatar, donde destacan jugadores como Sergio Ramos, Marco Asensio, Kepa, Eric García, Ferran Torres y Álvaro Morata. Veremos si logran entrar entre los 26 finalistas que se darán a conocer el 11 de noviembre. Terminamos con Jules Condé. Defensa del Barcelona salió a dar la cara por la eliminación de Champions y se disculpó. Estoy muy decepcionado con este juego y nuestro viaje en esta competición. No hemos podido cumplir con las exigencias de la Champions League, pero aún quedan muchas cosas bonitas por las que luchar y lucharemos. Gracias a Aculés por su apoyo incondicional, declaró en su cuenta de Twitter. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon & Breeze. Sígueme en Instagram, Brandon-Breeze. Hasta la próxima en Adictos Futbol. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.